hola qué tal bienvenidos una vez más a este canal y hoy les traigo un haul de velcor y pueden ver aquí está la caja de velcor esta es de la campaña número 5 y pues aquí la traigo ya retrasada esta caja ya tenía el vídeo solamente que no había podido editarlo y subírselos pero no quise que se me pasara esta campaña en donde vienen algunas fragancias pues de lanzamiento de saison que salen para la campaña número 6 y pues aquí yo las pedí de demo la solicité saben que como consultora pues tú puedes pedir las cosas los productos antes de su lanzamiento y pues aquí se las voy a estar mostrando y algunas otras cositas que me solicitaron y lo que son esas fragancias y también viene la nueva máscara de pestañas de esika que también viene el lanzamiento en campaña número 6 también la estuve solicitando aquí y algunas otras cositas entonces vamos a comenzar con este vídeo bueno pues aquí ya tengo la caja completamente abierta para agilizar más este vídeo y antes que nada los invito a que se suscriban si aquí suscríbanse a este canal es completamente gratis para que no te pierdas ninguno de mis vídeos pícale a esa campanita de notificaciones entonces ya vamos a comenzar a sacar los productos bueno pueden ver aquí alcanzó a ver que vinieron muchas muchas muestras en este pedido me mandaron muchas muestrecitas y pues saben que me encanta que me manden las muestras y pues aquí lo primero que les voy a mostrar es esta que es la fragancia fascina colección esta es una fragancia muy rica riquísima de hecho creo que es de las mejoras que yo he probado de esta marca de esika y pues en esta ocasión pues velcro nos vuelve a hacer lo mismo y está sacando las fragancias que en verdad valen muchísimo la pena como esta que es fascina colección ya no la vamos a estar viendo fue su última aparición ya en el catálogo ya no la van a volver a ver entonces no sé si vaya a salir en liquidación o en algún pues alguna oferta ya de liquidación en la página y pues yo les voy a estar diciendo si la llevo a ver ahí y pues ya aquí está esta fascina colección y también viene este que déjenme les comento que este perfeccionador de cejas de level es uno de mis productos favoritos este pero déjenme les cuento que no lo solicité creo que la compañía nos manda productos así en descuento eso es lo que yo estuve preguntando porque yo no había solicitado este producto es un producto pues que viene pues bastante carito aunque aquí venía con un descuento pero lo que no me gusta es que manden productos así cuando uno no los pide eso es lo que no me gusta que me manden productos sin haberlos solicitado y pues esto fue lo que pasó me lo mandaron sin haberlo yo solicitado y pues eso fue lo único que no me agradó y pues eso de estar devolviendo las cosas pues es un lío y pues voy a tratar de venderlo pero es un producto muy bueno hasta eso no me tengo queja en eso pero no me gustó que me mandaran pues el producto sin haberlo solicitado aunque me lo hayan dado en oferta en promoción no me gustó eso y ahora pues déjenme les enseño lo que es esta mega full volumen esta es la nueva máscara de esika y aquí venía en set con un delineador que ahorita se los voy a mostrar por aquí viene y pues esta máscara de pestañas pues se ve muy buena se ve muy bonita en el cepillo aquí lo que estuve viendo en catálogo en las promociones que de hecho se las compartí aquí en el canal y pues vamos a estarla probando con algunos maquillajes y pues ya se las estaré mostrando yo en un duelo de máscaras de pestañas de catálogo próximamente y pues aquí está y ya después se las estaré mostrando aquí les dejo pues como venían en set con ese delineador que ahorita se los voy a pues a mostrar sólo que no lo voy a poder abrir porque lo quiero vender pero ese delineador se los recomiendo bastante el delineador de los de esika cualquiera que sea de esika en delineador es muy bueno los de plumón suelen muy buenos y hay uno de punta fina y uno de una puntita más gruesa los dos son súper buenos esos delineadores se los recomiendo bastante y pues ahora vamos a seguir sacando esos productos que bien como me emocionan estos productos de velcor y pues viene también este que es un juego de aretes es un jueguito como de aretes trae como unos siete pares si éste me lo solicitaron y yo pues lo pedí lo pedí en lo que es las ofertas de liquidación porque tengo una clienta que me le gusta mucho comprarme lo que son así sus jueguitos de aretitos de collares todo eso entonces yo le yo le muestro lo que son estos productos así le mando la fotito para ver cuál más o menos le agrada y pues así es como yo logro vender también esta joyería que es muy buena y así tengo pues clientas que les ha gustado la primera vez que me piden alguna un producto de joyería me vuelven a pedir porque salen súper buenos estos productos de joyería final también se los recomiendo mucho y vienen también esos body splash de esa misma clienta también me solicito estos dos productos que también son muy buenos estos body splash tienen una fijación duran bastante de hecho yo los he llegado a comparar con los body splash de victoria secret porque más o menos así yo en cuestión de duración y de excelentes a lo más estos son buenísimos y yo les digo que como yo los he llegado a comparar más o menos así de ese estilo de body splash y pues estos son perfectos están muy buenos y vienen pues bastante pueden ver aquí son bastante grandes de 200 mililitros entonces se los recomiendo también estos bodys valen muchísimo la pena y ahora vamos a sacar estos que son estas fragancias de is you que estas son las clásicas esta viene siendo la primera la clásica es súper rica súper recomendada muy vendida en velcro y este bastante vendida también aquí a mí me han solicitado mucho esta fragancia lo bueno lo que es toda la línea de is you es riquísima pero está más que nada la comparan muchísimo con la si que one de calvin klein es exactamente lo mismo los que han usado esa fragancia es dicen que es exactamente igual tiene una muy buena duración es muy buen muy buena duración lo que tiene buena estela tiene todo esta fragancia y pues es unisex entonces esta es de las más vendidas me solicitaron un paquete y pues aquí está el paquetito de las cuatro y yo de sica y pues aquí está para entregarse y pues aquí viene el delineador que viene con la máscara de pestañas es este delineador creo que es el de punta más gruesa cita este delineador es muy bueno y creo que ya prácticamente este ya lo tengo vendido porque sé quién me lo puede comprar inmediatamente es uno de los productos que más vendo y como les comento este delineador y pues ya tengo clientecita creo que si me lo va a comprar cuando se lo muestre entonces pues ya aquí está está el delineador de sica pro viene también esta que es esta fragancia de level que es la liaison es en mini saben ustedes si han visto mis anteriores haul que a mí me gusta pues comprarme estas mini fragancias para mi colección y pues cada que puedo aprovecho y me compro pues alguna de estas franceses en mini de level y pues ya después se las estaré aquí compartiendo en el canal y pues también viene esta red sensual pasión de level que también va a ser una fragancia descontinuada ya de velcro lástima la van a sacar ya de catálogo y pues aquí quise yo solicitar esta pues para mi repuesto creo que yo yo tengo esta no recuerdo más o menos como la tengo pero ya la he usado también bastante y no me quise quedar sin repuesto y si puedo volver a comprar otra creo que todavía va a salir en la campaña 6 pues la voy a solicitar para vender esa ya la voy a solicitar para venta por si alguna clienta pues no la quiere comprar porque ya va a salir de catálogo y es una de las mejores fragancias de level y pues aquí está y también vienen estas que son estas tres que les estaba comentando que son de saison estas las comprendemos y pues aquí ya las saqué ya las abrí para que las puedan ver aquí que próximamente les puedo hacer una reseña específicamente dedicado a estas tres fragancias y pues aquí está esta que es la de rosas y magnolia que es la pur bloom entonces esta es la de la cajita rosa y pues aquí está la de las letras así rositas son así pequeñitas son de 45 mililitros y pueden ver hasta que son pequeñitas y no traen ningún broche ninguna tapita solamente vienen así con el atomizador y pues aquí está esta que es la blue ahora les muestro esta que es la de fresia y flor de naranjo que es la pur bracer esta es pues con esas notitas como más cítricas lo que es del naranjo y con fresias pero está de hecho de las de estas tres pues como les comento ya las había pues yo probado algunos días antes porque pedí pues la muestra entonces esta es la que menos me gustó de las tres pues esto ya es cuestión de gustos bueno aquí pues les muestro pues su cajita trae letras azulitas y pues ya después voy a estar haciendo una reseña más completa sobre estas tres y pues aquí lo que les puedo comentar es que esta fue la que menos me gustó de las tres y ahora vamos a pasar con esta que es de grosella y violeta que es la pulvis esta por ejemplo de las tres fue la que más me agradó no sé si sea por la nota de violeta pero en realidad me extraña mucho porque pues la nota de violeta y grosella pues no me llama mucho a mí la atención pero de estas tres fue la que más me gustó esta que trae como el liquidito amarillito que es la que trae las letras amarillas les comento que esta fue la que más me gustó me impresionó bastante por lo que dice en sus notas y que es grosella con violeta y pues aquí está así a primera impresión solamente las estoy utilizando pero ya más delante les voy a hacer un poquito más a fondo la reseña de estas tres pero aquí para que las vean y ustedes tengan una idea de las notas que trae cada una por si quieren solicitarla alguna de esas fragancias pues más o menos se den una idea pero pues aquí a primera impresión se las presentó en el canal y pues tengan una idea de que contiene cada una que notas y pues aquí están esas fragancias que son veganas por cierto lo que nos dice y pues aquí está la línea se las presentó en el canal y pues aquí está ya todo lo que es este pedido y pues ya les abría aquí esta también se les quería mostrar de una vez esta que la alianzón verán qué pequeña y qué hermosa se ven estas fragancias en mini yo adoro ver estas fragancias en mini me fascina verlas ahí se ven muy bonitas muy preciosas me encantan y pues ahora aquí tengo esta que es el aliazón que es la clásica y esperemos y saque la mini de la otra de la otra aliazón que por cierto no le he visto ya en el catálogo no sé si la vayan a descontinuar o algo porque ya están sacando muchas fragancias pero pues aquí tengo esta en mini y pues como pueden ver pues ya es todo todo lo que viene ya aquí en este pedido ya lo que viene aquí pues son los nuevos catálogos y pues algunos flyers de promociones y pues las muestras que como les comentaba me estaban preguntando alguien me preguntó no recuerdo en qué vídeo está a ver si lo checo pero me preguntaron que si estas muestras citas me las vendían o menos regalaban yo aquí solamente había solicitado un pack un paquetito de la nueva vibranza de la nueva vibranza yo había pedido un paquetito de tres y pues me llegaron todas las demás me llegaron aquí está el paquetito que yo solicité que venía ahí yo la quise pedir este paquetito y también esta que es de la red sensual pasión que ya va está a punto de salir me había solicitado yo esas cuatro y ya todas estas que ven aquí me las mandó velcro esas me las mandan totalmente gratis y pues aquí se los voy a mostrar porque me preguntan y hay veces que no no me creen que me las mandan gratis pero aquí están pueden ver aquí al lado derecho pueden ver aquí todo lo que son aquí solamente vienen cobradas arriba las que yo solicité que están en 20 pesos por las tres de vibranza el paquetito de 3 por 19 con 89 y pues ya las demás pueden ver ahí totalmente gratis y pues sólo quería pues sacarlas de algunas dudas porque me preguntan y pues aquí pueden ver que si es gratis esas muestritas y pues no les miento y pues para sacarlas de dudas para las que me están preguntando y pues aquí está la prueba y bueno pues esto ya sería todo ahí se alcanzaron a escuchar ahí unos mariachis que le trajeron a unos vecinos no sé le trajeron su mariachi pues ahí se alcanza a escuchar al fondo y pues esto ya sería todo por este vídeo y pues no olviden dejarme aquí su comentario su pulgar arriba y platiquenme sobre estos productos y sobre lo nuevo que vieron aquí y pues entonces esto ya sería todo recuerden no olviden suscribirse y no olviden también picarle a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cuando suba algún vídeo nuevo a este canal nos vemos hasta la próxima bye bendiciones para todos